Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Álvaro Delgado y hoy les presento mi columna del día de hoy, Historia de lo Inmediato. Se trata del robo del Clan X González. Comienzo. Debería ser un escándalo nacional. La empresa Kimberly Clark de México, propiedad de la familia del prominente líder empresarial Claudio X González Laporte y cuyo hijo del mismo nombre Jebatura, la coalición opositora Va por México, cometió un inaudito robo. Sí, robo de miles de millones de pesos a la población más vulnerable del país. A los Claudio X les encantaría que se hable solo de la falsa torre chueca del nuevo aeropuerto, del horrible apellido López y del populismo. Pero debe informarse también que la conspiración, sí, conspiración de su empresa familiar consistió en reunir a otros fabricantes de pañales desechables para bebés, para la incontinencia de adultos mayores y de toallas sanitarias femeninas, para comprometerlas a manipular los precios y encarecer esos productos. Por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir atentos contra la población más vulnerable de niños, ancianos y mujeres? Sí, niños, ancianos y mujeres tramando en secreto y violando la ley, el alza en los precios de estos productos. Al clan de los Claudio X, como ya dictaminó la autoridad. Y es que entre 2008 y 2014, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que tanto adoraban, la empresa Kimberly Clark de México, cuyo presidente del Consejo de Administraciones González Laporte, y que dirige su hijo Pablo Roberto, pactó el encarecimiento de los productos de este sector con otras dos empresas, Productos Internacionales Mave y Isi Higiene y Salud México. En el expediente de la Comisión Federal de Competencia Económica, se acreditó con vasta información que la empresa familiar de Claudio X González Guajardo, el fundador y primer presidente de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, corrompió el mercado y robó a los consumidores para obtener ganancias multimillonarias en esos seis años. El expediente es minucioso sobre el liderazgo de la trama para robar a los consumidores. ¿De quién? De Pablo Roberto González Guajardo, hijo de Claudio X, padre y hermano del creador de la coalición del PRIAN, que dice luchar contra la corrupción. El plan de encarecer los productos, los precios de estos productos básicos para niños, mujeres y adultos mayores, no fue porque la empresa de los Claudio X estuviese en crisis. De hecho, como se acredita en el reportaje de Daniela Barragán en el diario digital, sin embargo, sus marcas como Kyugis, CleanBebé, Pull-Ups, Kotex y Depend eran las de mayor circulación en el mercado mexicano. Más aún, el propio gobierno de Calderón, a través del CONACYT que dirigía el diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks, le regaló, en un solo año, 36 millones de pesos para mejorar la fabricación de pañales para bebé. Se trataba, en realidad, de obtener mayores ganancias manipulando el mercado con las otras dos empresas, como se acreditó en la investigación de la COFESE, donde quedó claro también que el autor intelectual del robo, sí, robo, fue Kimberly Clark de México, que además de convocar a las reuniones secretas, dictaba el aumento de los precios de los productos. La investigación de la COFESE probó también que toda la trama fue en secreto y esto era vital, porque las personas conocían la ilegalidad de sus actos, en particular, por ser violatorias de la ley federal de competencia. Y no les quedó de otra a todos los involucrados que confesar. Aceptamos la totalidad de los hechos y evidencias que se nos atribuye. Esta conspiración del clan Claudio X es doblemente aberrante y criminal. No solo fue el encarecimiento ilegal de productos de consumo básico y fundamental, sino que afectaron a la economía de la población más vulnerable, como los bebés, las mujeres y las personas de la tercera edad. Sí, se multó con 100 millones 935 mil pesos a la empresa Kimberly Clark de México y con 2 millones 18 mil pesos a González Guajardo. Pero lo más relevante es que exhibe esta conducta el carácter mafioso y depredador del clan Claudio X. En México y en el mundo, a los que roban se les llama ladrones, y a los que corrompen, y se corrompen, se les dice corruptos. Ni modo de llamar honestos a los Claudio X. ¿Quién puede creer ya esta patraña? Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, sin embargo al aire, también de dejarnos like y compartir esta opinión con sus conocidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.